muy buenas tardes les habla juan guillermo 320 370 0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productiva manera cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes las empresas constantemente bueno no la empresa en última sino bueno si la empresa porque es que la empresa es el talento humano lo que antes se llamaba recurso humano el recurso humano es el que uses el recurso humano es el que usese y votese ahora son talentos humanos y no se usan ni se votan simplemente se les estimula a que trabajen desde un buen día de excelencia los que usense y votese son los que son jefes los que les encanta asignar los deberes a cada persona a cada célula de la empresa y los ve como súbditos y siempre les dice que tienen que hacer y en últimas parceliza mucho a cada persona como si no fuera un equipo que está trabajando y siempre dice a trabajar o como decía uribe trabaje 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 eso no entonces el líder que lo que hace transmuta todo eso no manda pero si se involucra en el trabajo con los demás y con los demás y es muy coherente con el pensar el el sentir y el hacer eso es lo bonito de líderes de excelencia y su deber en últimas es su ejemplo y siempre es el que va al frente como en una batalla con una guerra poniendo el pecho bueno hoy en día no se pone el pecho pero en las guerras de la edad media si el líder iba de frente y si el líder caía automáticamente había una retirada pero él daba su vida por sus seguidores muy místico hoy en día se requiere que el líder de excelencia ponga el pecho en nombre de los demás seguidores que son líderes que van en formación de excelencia y nunca se abandona un compañero como dicen en las guerras en las guerras de honor no nunca abandonaré una persona y el jefe dice no me importa tiene que venirse ya murió estando vivo no dice no yo no yo no abandono a nadie así son los líderes de excelencia no 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 culpan su error con el otro sino automáticamente hace que todos busquemos el error para corregirlo y el que está en ese rol lo corrige por ejemplo un tornillo quedó mal colocado y todo un engranaje se dañó pues en últimas buscan cuál fue el error se supone que entra un culpable en apariencia lo que diría el jefe culpable y el líder de excelencia solamente hace que se corrija el trabajo pero sabe que fue intencional los jefes siempre han sido una carga los líderes por lo general son un privilegio y los que hemos contado con pocos líderes siempre nos vamos a cansar del trabajo porque tenemos siempre esa carga y de un jefe de ese jefe citó que sólo fastidio que sólo ataca para para desmotivar y que no tiene el magnetismo del líder ese magnetismo que que a uno lo convierte en un soñador que le devuelve la alegría que le da las ganas de trabajar y de vivir los jefes por lo general que hacen las cosas sólo lo que les corresponde y como parcializan a los demás ellos en últimas no se van a preocupar sino por su hacer el otro líder el líder más bien de excelencia enseñan últimas cómo es que debe hacerse las cosas para que sea mucho mejor y él ya sabe que pierde el hechito seguro y que eso se enseña o sea que el liderazgo no es difícil de adquirirlo por eso es que capacita constantemente y en últimas les da esa autonomía y esa eficacia en la acción de cada seguidor y él no se toma la molestia no le a ver cómo decir no le disgusta enseñar le encanta en cambio un administrador dice yo no voy a ponerme a capacitar burros yo ya sé que ellos saben allá ellos si no rinden ellos son los que pierden entonces siempre está midiendo midiendo para acorchar al otro para dañarle el rato para él creer que se va a lograr todo su éxito por sí mismo y no cuenta con el equipo de trabajo esos son los jefes el jefe manipula a la gente la maneja el líder lo que hace es prepararlos ese jefe que estamos hablando que es un administrador simplemente de recursos o todo lo ve como un recurso masifica a las personas las convierte en un número en una ficha las cosifica y las deshumaniza y él es el dios y ustedes mis súbditos hasta que los frustra tanto que bueno, él no tiene la visión de ver eso él no tiene la capacidad de ver que está haciendo malo el líder si conoce a cada uno de sus colaboradores los trata como personas y no los usa como cosas y sabe que la comunidad no es una masa amorfa es decir sin esa forma sino que es un aglomerado de personas que no son una serie que se les debe respetar que tienen una personalidad que tienen una identidad que debemos de apoyarlos que son hombres concretos que sienten y los impulsan constantemente eso es lo bonito de esos líderes de excelencia en cambio el jefe hace todo lo contrario el jefe también en otro momento dice vaya el líder dice vámonos vayamos este líder de excelencia promueve siempre el equipo no un grupo a través de todas sus acciones a través de su sentir y a través de su de su ser integral porque trabaja en equipo es muy inteligente sirve parte responsabilidades y forma muchos líderes para en últimas se extienda esa misión de la calidad y de la excelencia él disuelve los grupos eso es lo bonito de los líderes de verdad de excelencia que disuelve los grupos disuelve todo compromiso que destruya a sus miembros y a toda la empresa y siempre está formulando trabajos con objetivos claros y concretos y los motiva para que se cumplan esos objetivos para que logremos al máximo porcentaje más del 90 por la excelencia al 100 a que se cumplan esos objetivos tal y como es sin la voz de mando y la voz de frustración porque difunden últimas una mística muy bonita un ideal profundo una esperanza de vida y una alegría muy contagiosa en cambio el jefe siempre el jefe como tal siempre llega a tiempo el líder llega adelantado el jefe como tal es el santo el líder él simplemente es un integrante más de un equipo de trabajo el jefe no quiere mucho a sus seguidores no hace seguidores el otro hace lo contrario el líder en últimas es un humanista el líder de excelencia es un humanista y él constantemente está con los hombros en alto y es contento con todo lo que hace por el bienestar de las personas y de la empresa y sabe que las personas son la empresa no los recursos físicos no pensantes o abstractos o concretos así como una mesa aunque nosotros somos concretos pero somos hombres que tenemos corazón y que pensamos el líder hace que la persona ordinaria se convierta en una persona muy extraordinaria lo compromete con la misión la visión la filosofía etcétera etcétera para que la viva y le inserta en su corazón esa fe de realizar su sueño ahí mientras que permanezca en un rol en la empresa y lo hace trascender y lo hace realizarse como persona porque le da ese significado a la vida porque le inyecta ese amor y ese optimismo de sus seguidores de ahí es que un par le da por por vivir el líder es un arquitecto de la humanidad es un mago porque cree en las personas y construye todo con una estructura tan buena que no se cae se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Estéreo 89.5 la emisora de la red del ejército nacional que une las fronteras Brasil, Perú y Colombia muchas gracias gracias